Estaba viendo toda esta historia. Oigan, pues fíjense que ayer se dio a conocer o salió la noticia que había fallecido Lorena Velázquez. Pues ya saben que sucede con frecuencia, a veces hay informaciones equivocadas, por fortuna es noticia falsa, pero así reaccionaron sus compañeros de la obra Las Arpías. Compañera. Luego de que la periodista Maxine Goodside diera a conocer a través de sus redes sociales que Lorena Velázquez había fallecido, así reaccionaron sus amigos y compañeros en la obra Las Arpías. Dios bendito, pero qué peligrosas esas noticias, ¿verdad? Porque, pues imagínate, yo le hablé al hijo y hasta que Omar se comunicó con él, fue él el que nos pasó a Lorena y supimos que estaba bien Dios bendito. Algo terrible, la verdad es que me preocupó muchísimo, estábamos a punto de terminar la segunda función cuando nosotros nos enteramos y fue algo muy triste, nos partió, nos estremeció, estaba la señora Guardia, la señora Conde y un servidor, y fue como nos quedamos todos viéndonos entre nosotros, automáticamente se vinieron las lágrimas. Maribel Guardia y el productor Mar Suárez, quienes estaban terminando función de Cleopatra metió la pata, lamentaron que se haya hecho viral esta noticia. Sabes que para morirse cualquier momento te mueras, o sea, pero fue maravilloso saber que está bien, Dios bendito, ya la veo mañana porque vamos a ensayar artías y ya el miércoles iniciamos la gira de artías, así que yo me la comeré a veces mañana, le llevaré un chocolate, le voy a ver un perfume que le gusta y me la voy a apapachar mucho. La verdad que no sé cómo haya llegado esta información a los medios, no sé cómo se haya colado, no sé quién haya sido la persona, pero es algo de muy mal gusto, es algo que verdaderamente nos conmovió, nos estremeció y bueno, gracias a Dios podemos decir que no es verdad. Este lunes continúan los ensayos de la obra Las Arpías junto a Lorena Velásquez, pues tienen programada una gira por casi todo el continente americano. Yo creo que sí, Dios bendito, imagínate, pues cómo nos, es que hemos trabajado con ella un año entero con Las Arpías y bueno, ya somos como una pequeña familia y nos hemos tomado muchísimo cariño. Sí, nos vamos a ir a Perú, vamos a ir cinco días a Perú, vamos a Bolivia, vamos a Ecuador, vamos a Colombia, nos vamos a Costa Rica, Guatemala, Honduras y iniciamos la gira por Estados Unidos. Todos los días era el sol, Fraga Machuca. Afortunadamente Lorena está vivita y coleando. Pues sí, a veces pasan informaciones que no son, obviamente nadie lo va a hacer con mala intención, Maxi no lo hizo con mala intención, le pasaron mal el dato y bueno, pues ya la noticia se hizo viral. No, bueno, y finalmente estremeció a tanta gente por el altísimo nivel de credibilidad que tiene Maxi Gutzay. Así que qué bueno que Lorena está bien, te mandamos un beso Lorena y un saludo cariñoso a mi querida Maxi Gutzay. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.